¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En este video vamos a hacer un pescado, un pescado tallado en la madera. Aquí tengo el dibujo, ahora vamos a transferir este dibujo en la madera, ¿de qué forma? Vamos a utilizar un papel carbón, colocamos encima de la pieza de madera, de esta forma, y encima del papel carbón colocamos el dibujo y vamos a transferir, debemos descuadrarlo bien. Ahora vamos a transferir. Listo, vamos a sacar, no sé si la cámara puede ver el dibujo, para que se vea mejor voy a pasar con un plumón todo el dibujo. Listo, ya hemos transferido, aquí está el dibujo, ahora vamos a tallar paso a paso. El primer paso es cavar, cavar o marcar todo el control del dibujo, todo. Para eso, vamos a utilizar la gubia que tiene forma de V en el filo. Con esta, vamos a marcar todo el control del pescado. Y voy a volver con el mazo, comenzamos. ¡Vamos! 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 Vamos a agregar un poco de petróleo, ya que la madera está muy, pero muy seca. ¡Vamos! 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 Ahora vamos a vaciar, para darle que lleve al pescado. Comenzamos. Y ya está. Ahora, vamos a rebajar el fondo de las aletas. De esta forma, vamos a rebajar. Vamos a rebajar. Vamos a rebajar. Ahora, vamos a rebajar el cuerpo del pescado. Vamos a rebajar. 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 Listo, amigos. Ya hemos terminado con el pescado dañado paso a paso. Como espera lo pepsás es. Valeu. Vamos a rebajar. Vamos a rebajar. Vamos a rebajar. Equipmento. Cuoco.